Hermano sonidero, DJ, músico, staff, hoy las bocinas están calladas, las luces apagadas, los micrófonos mudos, el transporte inmóvil. Por una situación ajena a nosotros hemos dejado de hacer lo que más nos gusta, transmitir energía y diversión a la gente a través de la música. Esta noche nuevamente las bocinas callan, y lo más frustrante es que no depende de nosotros, no sabemos cuándo ni cómo terminará esto. En lo personal me angustia saber que hay gente que toma a la ligera esta situación y que al final por culpa de ellos esto podría alargarse. Algunos compañeros dependen totalmente de su actividad y poco a poco los recursos se van agotando. De corazón esperamos que esto pase pronto. Ya queremos ver a los novios en su primer brindis, la quinceañera con la ilusión del vals, aunque nunca falta el chambelán descuadrado. Dos niños jugando a esconderse atrás de los bafles y la gente que mueve la cabeza y el pie desde su mesa, y nomás no se anima a entrar a la pista. Ya queremos hacerlos bailar, cantar, disfrutar, que por un momento se olviden de sus problemas y vibren con los impulsos de cada nota. Crearles un recuerdo hermoso en un día especial. Esta noche nuevamente las bocinas callan, pero tengo fe en que muy pronto volverán a sonar.